Y ya regresamos, regresamos con más información, con más noticias. Oiga, usted ya lo sabe que a esta hora de la mañana tenemos mesa de análisis con jóvenes universitarios, jóvenes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad Lazalle, pero también en esta ocasión se suman jóvenes del Tecnológico de Victoria. Está con nosotros, aquí están con nosotros en el estudio de ORT Noticias. Por supuesto, le vamos a dar la bienvenida, como cada jueves, cada semana, a Luciano Martínez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy contento de estar con ustedes y bueno, ya listo para empezar a opinar y a platicar del tema del día de hoy. Gracias por acompañarnos. También de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Alexis Lara. Buenos días, Alexis. Buenos días, encantado de estar aquí. Gracias también por acompañarnos. También nuevo, Alexis, en esta mesa de análisis de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad Lazalle, Lorena Torres. Lorena, muy buenos días. Buen día, Claudia, y buen día a todo el auditorio. Gracias, Lorena. También un gusto compartir los micrófonos contigo. Y bueno, pues en esta mañana, le decía, también se suma el Tecnológico de Victoria y está con nosotros Jesús Reinaldo Rodríguez Huerta. Buenos días, Jesús. Muy buenos días a todo el auditorio y un placer estar aquí. Gracias, al contrario. Gracias por aceptar la invitación. No, no hay de qué. Es un tema muy interesante el que van a platicar y pues quisiera saber cuáles son las opiniones de los demás compañeros que se encuentran aquí. Claro que sí. Y el tema ya, ahora sí que empezando, ¿no? Ya en esta mesa de análisis, como lo decía Jesús Reinaldo. Bueno, pues vamos a tocar el tema en esta mesa, lo que es el incremento a la tarifa de agua potable. Casi un 5% han anunciado las autoridades y por supuesto que la ciudadanía pues lo rechaza. Lo rechaza, dice, y ¿cuál es el argumento? Dice, me vas a incrementar la tarifa de agua y no hay agua o al menos no está garantizada al 100% en la capital del estado. Iniciamos con Universidad de La Salle, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tecnológico. Con el que guste. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos a iniciar con Luciano Martínez. Luciano. Bueno, lo primero que pensé cuando escuché la parte del alza, definitivamente es cierto, es necesario, ¿no? Un ajusto a la inflación es necesario, en cualquier empresa de orden público o privado va a existir y es necesario, eso es evidente. ¿Necesario el incremento? Es necesario el incremento porque, bueno, hay que ajustarnos a los precios que se van a mover, lógicamente. ¿De entrada a favor? Sí, en esta parte sí, pero tengo otros puntos que quiero desarrollar rápidamente. Sí, claro. Lo que sigue es la sostenibilidad del servicio de agua potable debe de garantizarse por medio de este incremento, pero también el pago de la tarifa debe traducirse en un beneficio y no en una carga física o emocional para el que pague el tributo. Debe contribuir de manera digna al pago adecuado a los trabajadores y sus prestaciones, lógicamente, pero además también debe permitir la adquisición de tecnología adecuada para prestar el servicio y atender emergencias. Agencias del servicio, lógicamente. Y además ayudar a la transparencia y a estimular el uso de estos recursos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el incremento. ¿A favor o en contra del incremento a la tarifa del servicio de agua domiciliario, Lorena? Pues, primero cuando lo escuché, pues sí estaba en contra, porque van a aumentar si no tengo agua en todo el día en mi casa, nada más llega unas horas en la noche, entonces no le veía un sentido, pero bueno, a final de cuentas, yo no trabajo en la Comapa, yo no estoy en el sector donde potabilizan el agua, donde la distribuyen, en las bombas, yo no estoy ahí, entonces a lo mejor sí es necesario un aumento, como decía Luciano, a lo mejor sí es necesario, pero de igual manera, que sea, o sea, si lo van a aumentar, que nos aseguren que realmente va a mejorar el servicio de abasto de agua, que va a mejorar, que realmente, pues se va a modernizar a lo mejor las bombas o lo que se necesite cambiar, este, si lo van a aumentar, pues que se note, ¿no?, que sí están usando el dinero que nos están cobrando de más, entonces, yo la verdad espero eso, si lo van a aumentar, pues que se vaya a ver realmente un cambio en el abasto de agua. ¿Sí lo van a aumentar? Pues sí, pues sí, pues ya que, pero pues nosotros como ciudadanos, pues poner el dedo en el renglón, que vean, o sea, ver que realmente van a aumentar, bueno, que va a aumentar la calidad del servicio, que va a ser mejor, que ya voy a tener agua, a lo mejor no todo el día, pero más horas que lo que tengo ahora, entonces yo creo que a lo mejor eso es importante, poner el dedo en el renglón y ver que realmente se mejora el servicio, y pues bueno, pues no, es que no sé, o sea, no estoy a favor, pero es un, como se dice, es un mal necesario. A ver, la opinión de Jesús Reinaldo, del Tecnológico, de Victoria. Tecnológico, ok, este, yo... ¿A favor o en contra, Jesús? Yo estoy en punto neutro, la mera verdad, porque dice la compañera... Sí, pero no. Sí, pero no. Que dice, ¿para qué quieren ese dinero? ¿A dónde va a ir exactamente? Ok, como dice la compañera, yo tengo entendido que las instalaciones tienen poco más de 20 años, lo que son tuberías, bombas, centro de rebombeo, tanques de almacenamiento, y la principal toma que es la presa Vicente Guerrero, que pasa por rebombeo 1, rebombeo 2, pasando a la planta potabilizadora, de ahí hacen un proceso para mandarla a ciertos puntos de la ciudad, así como en la Peñita y como otro pozo que realmente no recuerdo dónde está. Ok, ese dinero que lo van a incrementar tal vez, ¿para qué sería? Pues para el mismo mantenimiento de las bombas, para el mismo cambio de tuberías, para el mismo mantenimiento de los tanques de rebombeo que se encuentran en la ciudad. Tengo entendido, no estoy seguro, tal vez son alrededor de 64 centros de rebombeo en la ciudad y cada centro de rebombeo osa con 4 bombas hábiles y una en caso de emergencia. Ok, como les decía, todos estos instrumentos con los cuales se trabajan día con día, las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen un tiempo de vida útil, útil como todo, y más cuando se trabaja con agua, es corrosión, es óxido, los cuales lo están desgastando constantemente. Yo pienso que a lo mejor el fondo va para eso, para darles los mantenimientos ya sea preventivos o correctivos a las bombas, tuberías y tanques, también como para los medios de transporte con los cuales se movilizan las cuadrillas, no sé si sea para el salario de los mismos trabajadores o en dado caso también refacciones y herramientas con las cuales se les tienen que dar los mantenimientos previos a todas estas bombas, tanques, etcétera, etcétera. Como dice el compañero, tal vez es un mal necesario, porque yo no soy quien para decirte, ¿sabes qué? El gobierno les da tanto dinero a ellos para que hagan una labor titánica. Tal vez no, tal vez sí. ¿Quién es el que me lo está asegurando? Yo no soy trabajador de la Comapa, ni mucho menos, pero es un punto de vista, al menos de mi criterio. Alexis Lara, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a favor o en contra de este incremento, de casi un 5%. Pues yo sí estoy en contra. Sinceramente no se me hace algo justo para ciertas personas, porque veo por las personas que en su sector no cuentan con agua potable, y es un problema que sí viene desde hace 20 años, ¿no? Entonces, aparte de no tener agua todos los días o que tengan este problema durante varios tiempos, aparte tengan que incrementar casi un 5%, se me hace, pues no se me hace justo para ciertas personas, ¿no? Entonces, pues yo sí estaría en contra. Sobre todo, ¿no? Como lo decían, cuando no se garantiza el abasto de agua, o cuando no se le da también, como lo decía Jesús Reinaldo, transparencia al recurso. Luciano. Sí, ese es un gran detalle. De hecho, yo estuve visitando la página de transparencia, y la verdad es que no hay nada. No encontré ningún archivo disponible. Por aquí tengo la anotación. Ni siquiera se encuentra actualizado el plan de desarrollo. Es más, no está. Aparece un archivo de PDF que intentas descargar y te dice que está en mantenimiento. La mejor parte de la transparencia es tenerla a la mano de cualquier usuario. Si no está a la mano y si tenemos que entrar a la parte que es la más complicada, que es pedir, ¿cómo se dice? El archivo, ir directamente con los encargados, pues eso es mucho más complicado. No quiero pensar que están escondiendo algo, pero es lo primero que uno piensa, ¿no? Cuando no está a la mano la información. Esperemos que sea un punto muy importante en la agenda. poner todos aquellos papeles y documentos a la mano de quienes deseamos consultarlo. De pronto llama la atención que las autoridades, bueno, como una especie de argumento, dicen que el incremento de la tarifa de agua, que bueno, pues así está establecido en la ley, y que los mismos organismos de las comisiones municipales de agua potable, pues lo tienen que cumplir, pero también no debemos de perder de vista que si se incrementa, tienen que ser también más eficientes en el servicio, como lo decíamos hace unos momentos, Lorena. Pues sí, yo vi también que causó mucho enojo en la sociedad victorense, porque bueno, fueron a quejarse el día de ayer personas de, bueno, el día de antier, personas de las colonias del sector oriente, me parece, estoy en lo correcto, porque bueno, tienen dos años sin agua, o sea, realmente el servicio de agua no lo reciben desde hace dos años. Entonces, pues le van a cobrar algo que, un servicio que ni siquiera tienen, o es malo, es pésimo, la verdad ahorita está pésimo el servicio del agua en Ciudad Victoria. Entonces, ese es el disgusto con ese tipo de personas que viven en el sector oriente de la ciudad, que no tienen agua en todo el día, ni lo han tenido por dos años. Entonces, están dependiendo de la pipa de agua a que pase, y dicen, y a veces no pasa la pipa del agua por donde vivimos, porque es muy difícil que la pipa suba, por ejemplo, a los sectores de la Bamos Tamaulipas, o la Colón Estrella, está difícil porque ya está casi en la falda de la sierra, bueno, de hecho está en la falda de la sierra. Entonces, las pipas batallan para subir, no pueden ir todos los días, y, pero pues bueno, es una necesidad, tener agua es una necesidad de primera mano. Entonces, las pipas no suben, entonces ellos están muy enojados, y yo recuerdo que también una de las señoras que fue a protestar, dijo que antes de que les llevaran las pipas, ella tenía que ir hasta los troncones a lavar la ropa. Esto ya es, se me hizo muy indignante, ya se me hizo demasiado, o sea, yo no sabía esto, no está en mi conocimiento, pero tenían que lavar en el río, y hasta que ellos fueron al municipio a pedir que les llevaran pipas, a exigir más bien, que les llevaran pipas, bueno, ya dependen de la pipa, pero pues ya no tienen para, por ejemplo, si quieren tener su patio limpio, o si quieren trapear el piso, ya no pueden hacerlo porque el agua le dan un uso más indispensable, por ejemplo, bajarle al baño, lavar los trastes, lavarnos los dientes, las manos, bañarnos, también es muy difícil bañarse cuando no hay agua, entonces es más complicado el proceso de bañarse, entonces yo creo que, a mí me indignó mucho esto, que las personas de esas colonias tuvieran que ir hasta los troncones a lavar la ropa, porque tienen un servicio deficiente de agua, y en dos años no han tenido agua, entonces por ese lado sí se me hace injusto que le aumenten el precio, al cobro del servicio, porque bueno, pues ellos ni siquiera tienen agua. Incrementan la tarifa, ¿no? Incrementan la tarifa. Incrementan la tarifa. Jesús Reynaldo. Sobre lo mismo que estaba platicando la compañera, dices, pues sí nos están aumentando la tarifa, pero nadie nos está asegurando de que realmente nos van a abastecer, ahora sí que de agua, todas esas colonias que realmente pues tienen, si acaso en la noche, para... Si acaso. Si acaso para hacer sus labores domésticas, es como dicen los primordiales, te lavar traste, te lavar ropa, bañarse, inclusive algunos para tomar, y lo que hacen todo el día, pues no hay, y más ahorita que van a llegar las temporadas de calor, es de perdido, de perdido, uno se quiere bañar en la mañana y en la noche, para poder dormir a gusto. Me comentaba la compañera, que hay colonias alejadas, que están en pendiente, que no les llega el agua, ahí me puse a investigar un poco, algunos tanques, que están cerca de algunas colonias, por ejemplo en Sierra Ventana, esos tanques bajan por gravedad, pues esas colonias si van a tener, desde cuando empiezan a bombear desde la planta, pasan por diferentes puntos, bueno, esas colonias si tienen, pero como la que dice ella, de que aquí está el tanque, y después empieza la pendiente, ahora sí, como le hacen para que suba el agua, esa es otra teoría que yo quería platicar, bueno, esas bombas también ya, están viejas, necesitan cambiarse, o darles un mantenimiento, realmente óptimo, porque muchos de los metales, que se encuentran dentro de ellas, por más nuevos que sean, ya no se ajustan, a los ensambles, que tienen dentro de ellas, por el mismo desgaste, que se ha provocado en los años, digo, tal vez algún dinero, o la tarifa que se va a cobrar, sea para, pues ahora sí que para, comprar esas nuevas bombas, o arreglarlas, que sería más solvente, con unas nuevas, para que ahora sí, te digan, sabes que si vas a tener agua, pero nada más necesitamos esa feria, para comprarle las bombas, a ustedes, a la población, pero, que realmente sea seguro, que nos digan, sabes que sí, órale. Pero la verdad es que hay muchos problemas, en la Comisión Municipal de Agua Potable, se habla de una cartera vencida, de gente que no acude a pagar el agua, también hay que decir, de personas, que, bueno pues llegan incluso, a robarse el agua, también, que no tienen, exactamente, también el mismo ciudadano, la situación en el primer cuadro de la ciudad, señala Comapa, no, las tuberías demasiado viejas, demasiado antiguas, estamos hablando de más de 50, de 50 años, y lo cierto es que nadie le toma cartas en el asunto, nadie le invierte a ese tipo de obras. Y eso es lo que provoca, lo que está provocando, pues las fugas, las tapan, digo, las arreglan, y como consecuencia, las calles pésimas, baches por todos lados, por culpa de una fuga, llegan, ok, sí la tapan, pero no tienen el suficiente cuidado, o la suficiente experiencia, para volver a dejar una calle reencarpetada, como realmente debe de ser, tampoco le invierten el dinero suficiente, para dejar la calle tal cual estaba. Pues ahorita, Ciudad Victoria, le dicen la ciudad de los baches, porque cada esquina es bache, 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 igual que las fugas, es fuga por aquí, fuga por allá, fuga por allá, y como dicen, son varios puntos que se tienen que ver, baches, fugas, tuberías, bombas, desabasto, otro, el incremento, el por qué, el cuándo, a qué horas, por qué a mí, yo no tengo agua, ni siquiera estoy utilizando el servicio, y aún así me están. La falta de resultados, la situación que se vive en las calles, y bueno, la manera en la que se encuentran, precisamente operando las autoridades de Comapa, es por ello, que surge, pues el rechazo a ese incremento. La mayoría de la población, el rechazo a ese 4.83%, para ser exactos. Alexis Lara. Pues sí, pues siento que es un, aparte de ser un problema para, para las personas que no, pues no tienen agua, pues las que sí, las personas con las que sí, si contamos con agua, pues también, se nos podría ser injusto, que incrementen, hasta un 5%, cuando no le dan, el mantenimiento necesario, a las tuberías, como decía mi compañero, ¿no? Este, pues no se me, de ambas partes, no se me hace justo, un incremento tan, tan grande. De 4.83%, casi un 5%, la verdad es que también, ese incremento, no va a solucionar los problemas. Nos vamos a la pausa, y regresamos, para seguir hablando de este tema. En Home Depot, te ayudamos a hacer tus proyectos, de renovación, con precios aún más bajos. Al comprar una cubeta, de pintura, Ver Premium Plus, interior mate, llévate un galón, de la misma pintura gratis. Además meses sin intereses, en toda la tienda, y envío gratis, al comprar en línea. Home Depot, haz más, ahorrando. Consulta más detalles, en Home Depot, punto com, punto mx, hasta febrero 4. Después de 69 años, el Senado, ha aprobado, el acuerdo 98, de la Organización Internacional, del Trabajo. Con ello, los trabajadores, de nuestro país, están protegidos, contra todo acto, de represión, que atente, contra la libertad sindical. Senado de la República, cercanía y resultados. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé, toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia, huele a limpio. Mi baño, desinfectado, y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ya eres cliente Mesil. Porque cuida de mí, Mesil. ¿Has pensado, qué es lo que le falta a tu negocio? En ORT Radio, sabemos hacer crecer los negocios, por pequeños que estos sean. Implementamos toda nuestra capacidad, y conocimientos, a favor de nuestros clientes. Anúnciate con nosotros, 31-800-24-24, y juntos, hagamos crecer tu negocio. Nosotros hacemos todo, para que tú aumentes tus ventas. ORT, los líderes en radio, 31-800-24-24. Bueno, y ya regresamos, vamos prácticamente a la recta final. Bueno, seguimos hablando de este tema, la situación que se vive en Victoria, el desabasto de agua, cada vez vemos a la ciudadanía, pues bastante molesta, la verdad es bastante molesta con esta situación, la falta de agua, la falta de atención por parte de las autoridades, y luego de pronto se anuncia, pues un incremento. Dicen, pues es un incremento que por ley se tiene que dar, y luego en la defensa de las autoridades municipales, dicen, bueno, pero es menos todavía del 2% que de la administración pasada. La verdad es que la ciudadanía quiere ver resultados. Si hay resultados, bueno, pues acuden a hacer esos pagos. ¿Toda esta situación tendrá un costo político, Luciano? Yo creo que sí. Yo lo que quería mencionar era, Jico se metió en un problema. Jico, en campaña dijo, este problema lo vamos a solucionar pronto, muy rápido. Y yo creo que cuando se enfrentó a la realidad, se dio cuenta de que, de que le quedó muy grande este, este paquete. Y no nada más a él, a cualquiera le hubiera quedado muy grande, a cualquiera que se, que se atreviera a tomar, este, la disposición de decir estas palabras, que lo iba a poder arreglar en cualquier momento, como si no fuera nada. Y lo cierto es que la realidad de nuestro, de nuestro municipio es que estamos en una de las peores condiciones, y que posiblemente se necesiten más de dos, tres años para poder medianamente garantizar el abasto de agua y un bombeo continuo. Jesús Reinaldo. Sí, como dice el compañero, pues todos los candidatos en campaña te ofrecen el cielo y las estrellas, pero como tú dices, yo te di tal vez mi voto de confianza para que realmente, en ti vea algo diferente, tú dices, ahora sí vas a hacer algo diferente. Ok. Yo diría, pues si la persona dijo tantas palabras o tantas cosas en la campaña, pues que se ponga el saco. Ok. Hay que hacerlo. ¿Cómo? Págal especialistas que realmente busquen el problema de raíz. Sí, pero te va a decir no hay dinero. Bueno. Esa es otra. Digo, si tú realmente ya sabes cuál es el problema de raíz, no pudieras pedir dinero a gobierno federal para poder atacar ese problema y ahora sí que ya te quites un gran... No, el gobierno federal no tiene recursos todavía. Esa es la respuesta. Estatal. Menos. Depende entonces del federal. Es que el detalle ahora, una de las justificaciones más amplias, y eso lo vimos en el Hablándole a mi Pueblo, es ese. No hay dinero, todavía no sabemos cómo vamos a operar. Sí, es el argumento. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Y de hecho, él también mencionó algo que me dio un poquito de risa en este evento Hablándole a mi Pueblo. Dijo que tenemos que valorar más nuestra agua, o sea, que vale más, hay que pagar más por ella, porque todos estamos dispuestos a pagar más de 10 pesos por una botella en la calle, o sea, cuando compramos agua embotellada. Pues lógicamente, o sea, vamos a pagar más porque es agua 100% pura o libre de agentes que nos puedan dañar si la consumimos. Yo creo que ese comentario se estuvo muy desubicado y lo podemos buscar. Digo, está en el video, está en el informe ese que hizo y está muy mal que hable de esta manera. Sí, no, y lo peor del caso fue que cuando pudo bajar recursos de la federación, los utilizó para traer a Celso Piña. O sea, ¿por qué? O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, a lo mejor sí, la gente necesita salir, ver entretenimiento, no hay mucho aquí en Ciudad Victoria, pero la necesidad no es cultural, la necesidad es agua, es bacheo, es alumbrado público. O sea, ¿por qué vas a traer a Celso Piña cuando ese dinero? La verdad no desconozco el monto, pero sé que es una cantidad fuerte. Se pudo haber usado para lo mismo, para lo que decía, mejorar las bombas, para redistribuir el agua en Ciudad Victoria, algo de provecho para la ciudad, no para entretener un ratito. Bueno, lo de Celso Piña fue un ratito, se acabó y ya, todo el dinero se fue. Bueno, ese es en cuanto al argumento que da, ¿no? El alcalde de Victoria, el alcalde del Partido Acción Nacional, pero luego también escuchamos a una diputada local, del Partido Acción Nacional, a Teresa Aguilar Gutiérrez, quien justificó precisamente este aumento a la tarifa del agua, que va a aplicar la Comapa, y está pidiendo a la sociedad, pues, que lo tome de una mejor manera, y que realmente, pues, acude a pagarlo. Por eso yo les preguntaba, ¿esto tendrá un costo político? ¿Estamos en medio de un proceso electoral? No lo creo. Lo que yo sí le recomendaría a la diputada, a Jico, sería que se fueran a vivir unas dos semanas. ¿Les pedirías que se fueran a vivir? que se fueran a vivir unas dos semanas, a las colonias que están realmente afectadas, a las que no tienen agua, a las personas que dicen, es que yo no tengo agua, pero me llega el recibo, ¿cómo puede ser posible? y en la lógica estamos muy de acuerdo con ellos, cuando dicen, pues, si no tengo agua, pues, que me corten el recibo también, que me lo corten, no lo tengo, no tengo el beneficio, bueno, entonces, yo sí invitaría a Jico, y a su cabildo, o a toda la gente que lo apoya, bueno, que se vayan a vivir a estas colonias afectadas, y que tomen agua, que les lleven ahí en las pipas, y a ver cómo se siente, ¿no? Dice la ciudadanía, no llega el agua, pero el recibo, muy puntual. Reinaldo. Sí, sí, ese nunca falla, igual que algunos otros servicios, no voy a comentar otros, pero sí, llega igual puntual que algunos otros servicios, igual pasa, igual a manera municipal, el aumento de la tarifa del transporte, que también es algo muy, muy preocupante, debido a los servicios, que se presentan, o en las maneras, o condiciones que tienen los transportes, bueno, pues ahora de igual manera, el aumento de este servicio, pues el cual, se mantiene, en algunos puntos, pues sí, en algunos otros, ¿no? Como dice el compañero, oye, pues sabes que, bájate de la nube, y vente a vivir como gente de pueblo, a ver si. También los invitas a que se vayan a vivir a este sector. A ver si realmente, vas a decir lo mismo, o opinar lo mismo. Alexis Lara, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pues, sinceramente, yo creo que el dinero, no debería ser un problema para Jico, pues sí tendrá para irse a España, ¿no? A irse a otros países, a checar otras cosas. Va con gastos pagados. Pues de igual manera, este, bueno, me llamó mucho la atención un video que vi de él en mayo del año pasado, cuando todavía era candidato a la alcaldía, donde sale en un charco de agua metiendo la mano, diciendo que si hay agua en Victoria, pero que no había los recursos necesarios para hacerla llegar a los habitantes, ¿no? A los ciudadanos. Este, y pues ahora que llegó a la alcaldía, este, pues, quiere, está ignorando las peticiones que hacen los victorenses, ¿no? de este problema, y pues, pues sin palabras, ¿no? O sea, no sé a qué está esperando, no sé qué, qué actividad o, o qué maña va a ser. Sí. Gracias, Alexis. Ya para cerrar, Lorena. Ah, pues yo creo que si la gente se enojó es porque falta claridad, falta transparencia en el gobierno municipal, porque bueno, si todo hubiera estado claro, la gente diría, ah, bueno, sí es cierto, sí se necesita un aumento, está bien, pero no sabemos ni por qué, ni para qué exactamente se va a aumentar, en qué se va a utilizar ese dinero, si realmente se va a ver reflejado. Entonces, pues bueno, yo creo que por eso es el descontento de la ciudadanía, porque no hay una transparencia, una transparencia, no está claro qué se va a hacer con ese aumento al servicio. Gracias, Lorena Torres de la Universidad Lasalle. Oigan, pues se nos ha terminado el tiempo, ya nos indica Javier Rodríguez Alcalá, que se nos acabó el tiempo. Gracias, gracias Luciano Martínez por acompañarnos de la UAT. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, aquí estaremos presentes el próximo jueves. Claro que sí, Dios mediante. También Lorena Torres de la Universidad Lasalle. Gracias, Lorena. No, gracias a ti, Claudia, por el espacio, y bueno, gracias al auditorio que nos estuvo escuchando, también Alexis Lara de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Alexis, gracias. Muchas gracias por la invitación, y espero volver a estar aquí con ustedes. La próxima semana, Alexis, y también por supuesto a Jesús Reinaldo Rodríguez Huerta, que bueno, pues a partir de hoy se sumó con nosotros a estas mesas de análisis del tecnológico de Ciudad Victoria. Gracias, Jesús Reinaldo. Muchas gracias por la invitación, y un placer haber estado aquí. Gracias, gracias a los estudiantes, y por supuesto, gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Oiga, ya nos vamos, le recuerdo cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12.30, y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellana. Cuídese mucho, y que tenga usted un excelente día. Gracias.